¿Qué te crees que me liberas y me dejas? En pleno gata que es no en plena ciudad Debe ser que esta historia no se acababa en ti Quien se carga de rompernos en pedazos Destruir en tres segundos aquel juramento Que se suma justo detrás de ti No hay poder más grande mujer que nosotras mismas Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, boom 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón no me esfuerzas, boom 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 Y esta conclusión que me abre bien los ojos Nadie más que el tiempo puede partir con tu hechizo Date vuelta, todo aquí va mejor Y qué casualidad fue siempre mis amigas Desistieron por completo tu debilidad ¿No ves que sobrevivo sin ti? No hay poder más grande mujer que nosotras mismas Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, boom 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, boom 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 Y date cuenta que el que ríe al último ríe mejor Vete y busca otro camino que no eres nada aquí No hay poder más grande mujer que nosotras mismas Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, boom 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, boom 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 No hay poder más grande mujer que nosotras mismas Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón no te sueltes, boom 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, boom 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 Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón confidente, corazón que no mientes Corazón que te atreves, corazón que te atreves Corazón no te sueltes, boom 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 Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, boom 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 Oh 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 Gracias.